¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, Álvaro, corre, corre! ¡Aca, los aríos, aríos! ¡Vamos, Juancos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos, Juancos! ¡Juan, Juan, corre! ¡Juan, corre! ¡Corre! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos, Gerardo! ¡Muy bien, Gerardo! ¡Hacemos los filas de todos los lices! ¡De uno, a uno! ¡De mi Sonia y de mi Elisa! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá!